Muy buenos y felices miércoles, pues estamos aquí una semanita más. Como veis estoy solo porque Fernando aún se está recuperando del resacón de la Eurovisión de anoche, así que pues nada, pero me ha prometido que nada, que en 15 minutos, 20 minutos estará así aquí conmigo. Pero bueno, no estaréis solo porque ahora pasamos con la sección de festivaleros con lo cual ya sabéis que tenemos a Saúl con nosotros. Antes de nada, mirad en el chat que me he olvidado como siempre, eso me recuerda que tengo que activar el chat, es que de verdad soy un desastre, ya lo sabéis, pero bueno, un momentito. Así que cualquier cosa que comentáis o queráis preguntar, pues ya podéis hacerlo. A ver un segundito y ya vamos aquí. Pues nada, empezamos con festivaleros porque ya te digo, Fernando no está, pero en breve vendrá con los trailers y hoy también hablaremos de los videojuegos que tenéis en las plataformas de Xbox y PlayStation con la suscripción y además las súper malas noticias de Xbox y el cierre de cuatro de sus estudios. Pero bueno, eso un poquito más adelante. Así que voy a dar la bienvenida primero a Saúl. Muy buenos días, Saúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Mike? Pues yo muy bien, aquí solo, como puedes ver. Sí, bueno, ahora viene Fernando, ¿no? Ahora viene Fernando, gracias. Y si no, mandamos a la policía a buscarlo, ¿no? No, no, que si es de juerga. Hemos estado bailando con las canciones y las clasificadas. Bueno, pues llamamos al vigilante de la disco, de la feria, de donde sea, de oye, búscame a tal persona que llega tarde al distrito, hombre. Pero qué poco enterado estás, es en Malmo o en en Suiza, ¿es Suiza? ¿Suecia? Suecia, Suecia. Ah, que está en Eurovisión. Sí, en lo de Eurovisión. ¿A qué le ponéis nombres? ¿Cantaba otra persona? No cantaba, ¿eh? ¿Es él o hace los coros él? Es el bailarín que sale en zorra así con los zapatos de tacón y el corset. Algo me olía yo, ¿eh? Algo me olía. Algo, sí. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la sección de festivaleros? Sí, vamos ya con festivaleros. Primero, a todos los que nos estáis viendo o nos veréis después, bienvenidas a Festivaleros, el primer programa del mes de mayo, el espacio sobre los festivales y certámenes más variopintos de cine y series de España y siempre también pues hablamos de algún festival de fuera de los próximos 15 días. Si no me conocéis, sois a Olivas de la web desdeelsofacineitv.com. Me podéis seguir en x en arroba desde sofá, pero lo más importante es seguir la cuenta oficial del programa en x arroba mp barra baja festivaleros. Y la ruta festivalera de hoy pues contará con seis paradas y la primera de ellas la hacemos aquí cerquita con una entrevista justamente en Barcelona, ya que del 17 al 27 de mayo se celebra la sexta muestra de cine contemporáneo mexicano de Barcelona en los cines Maldá, en el Video Instant, en el FNAC Forum, en el ECIP Escola de Cine de Barcelona y también se podrán ver online en la plataforma Mexorama. La muestra digamos que se ha ganado un hueco en el panorama cultural de Barcelona y presenta una selección cuidadosa de películas, tanto de ficción, óperas primas, cine experimental y documentales, todo ello independiente y de origen mexicano. El año pasado pues tuvimos en diferido a través de un pequeño vídeo que podéis recuperar en YouTube, pero en esta ocasión la vamos a tener en vivo y en directo para contarnos todos los detalles de esta edición. Se trata de Daniela García Márquez, coprogramadora de la muestra. Bienvenida y gracias por atendernos, Daniela. Hola chicos, gracias a ustedes por la invitación, qué ilusión. Si ganas teníamos de tenerte porque ya te digo, el año pasado no pudimos cuadrar fechas y grabaste el vídeo, como comentaba, está en YouTube, pero bueno, mejor así en directo. Total, total, total. Pues antes de nada, Daniela, de verdad, agradecerte el súper esfuerzo porque sabemos que tienes compromiso familiar ahora mismo porque hemos sido testigos y de verdad muchísimas gracias por sacar tiempo. Sabemos que está tu familia ahí y que no has podido aún ni verles ni abrazarles porque literalmente han entrado durante el directo. Así que de verdad, muchas gracias. Saul, perdona que esa es que siempre interrumpo, pido disculpas, pero bueno. No, pues vamos a empezar. Empezamos siempre las entrevistas por los orígenes, ¿no? ¿Cómo y por qué surge la muestra de cine contemporáneo mexicano? Vale, pues como bien dijiste, esta es la sexta edición. Es verdad, sería la séptima, pero en 2020 se puede cancelar por pandemia. Entonces, primer año en 2017, mi compañero Américo, que es el creador de la muestra de cine mexicano en Barcelona, pues tenía la inquietud de traer pelis a Barcelona que de otra forma no, o sea, que pues que no tienden a tener distribución en España, pero que tienen un pues un valor cultural importante y que creía que valía la pena traerlos a Barcelona. Entonces, pues empezó ahí como a sembrar la semillita, empezó a mover un poco de fichas con, pues literal mandando correos, o sea, en plan, esta peli me gustó, o sea, que él pues en las veces que iba a México o tal vez lograba ver en algún festival pues esta peli, pero que no tenía distribución en España, pues contactaba directamente a los directores, a las directoras o distribuidoras y empezó pues a formar un poco esta red de contactos de también junto con Incine, que también nos han apoyado bastante y pues empezar a mover ahí para ver cómo se hacía esto, porque tampoco es que tenía mucha idea al principio, o sea, ahora ya es la sexta, pero claro, en la primera, cuando es la primera vez que haces algo, pues tampoco vas como prueba y error, ¿no? Sí. Entonces, esto, mi compañero Américo y yo, o sea, nosotros nos conocimos porque yo justo acababa de llegar a Barcelona a vivir, yo estaba estudiando el máster en dirección justo en la ESIP, que ahora es sede, lo cual es muy guay, y pues mandó, él se acercó a la escuela y pues preguntó que si había alguien interesado en participar como de voluntaria y me acuerdo que nos mandaron un correo por parte de la escuela y decía como pues se está organizando la primera muestra de cine mexicano, si a alguien le interesa ser voluntaria pues escribir a esta persona, y yo, o sea, de que leí ese correo y dije esto es para mí, o sea, yo soy esta persona, o sea, yo tengo que estar ahí, muestra de cine mexicano en Barcelona, suena genial. Porque no, ya había medio buscado cuando recién llegué a Barcelona que si había algo del estilo, y hay muchos festivales bastante guays, pero que no, no sé, esto es, o sea, esto es una muestra también, acabé de mencionar que es una muestra, no es un festival, no hay una competición, es todo una... Entonces, bueno, nada, que se acercó Américo, me puse en contacto con él y desde el primer año, pues estoy aquí con él, liada, y muy contenta, la verdad, esos fueron los inicios. Pues de todo lo que comentas, te iré preguntando, te iremos preguntando, tipo, cómo os las organizáis para la programación, un poquito por lo que me vas diciendo, pues hay gente que va a los festivales, no sé si para los cortos también tenéis una convocatoria abierta en una plataforma que la gente puede enviar los cortos, ¿cómo os organizáis? Pues en realidad, esto también ha sido un poco prueba y error, con el paso de los años también hemos ido afinando un poco el tiro respecto a cómo creemos que es la mejor, la forma más también inclusiva de hacerlo. sé que Américo, pues, se pone en contacto, o sea, también él es una persona que, de las personas con más cultura cinematográfica que conozco en la vida, ve absolutamente todo y, pues, apoyado como de distribuidoras, contactos de directores, directoras que vamos conociendo y que también, pues, hemos ido conociendo durante la muestra, pues, vemos alguna peli interesante, escribimos y pedimos un poco, es así, o sea, es que no es tan complicado, o sea, a fin de cuentas es un poco pedir, preguntar, oye, me encantó tu peli, la podemos mostrar en nuestra muestra en Barcelona y la verdad es que la gente, pues, afortunadamente como que le hace mucha ilusión que traigamos su peli a Barcelona y eso, pues, se agradece. Y eso, o sea, largometrajes es por un lado y por el lado de los cortometrajes, al principio, pues, también cuando empezábamos en la muestra siempre ha sido, bueno, que esta selección de cortometrajes se ha ido, lleva aproximadamente tres años, o sea, no se hizo desde el principio, antes que eran solo pelis. Largometrajes. Sí, largometrajes, pero de los últimos tres años ya hemos hecho selección de cortos y al principio fue un poco, pues, como yo soy una persona que está viendo, o sea, como bastante defensora del formato corto y siempre que hay festis, pues, estoy atenta como de la proyección que sea de cortos, tanto en México como aquí, en México también yo estuve trabajando en el Festival de Cine de Guanajuato, que también tiene una selección de cortos bastante chula y nada, pues, siempre me ha interesado mucho. Entonces, pues, yo voy, o sea, ya los veo porque me encantan y me encanta ver este formato y, pues, cuando llega la hora de seleccionar, pues, hago como un recap de las cosas más interesantes que he visto durante el año y contacto directamente a las directoras y a los directores y un poco el parámetro es, pues, temas como con perspectiva de género, que aborden problemáticas sociales de México, pero, bueno, necesariamente también hay como comedia y puede ser ficción, documental o animación, que si quieren en un rato les cuento un poco de la programación de este año, pero hay un poquito de todo. Sí, pues, de la programación de este año me he dado cuenta que aumentáis de días, estáis casi diez días, o sea, el año pasado, si no me equivoco, eran cinco o seis, pero este año, visto que son diez, me imagino que ha crecido, ¿cómo habéis llegado a, digamos, a este año? Este año, efectivamente, es el que más días estamos, lo cual, y también más días y más sedes. Y más sedes, es verdad, sí. El Cinema Maldá ha sido nuestra casa desde el inicio, con Xavi, bueno, con todo el equipo del Maldá, que siempre nos han apoyado muchísimo y los queremos mucho. El video instant fue, es una sede que empezó, creo que el primer año fue el año pasado, apenas. También, como tenemos, esto también importante decirlo, en mayo tenemos la muestra de cine mexicano y en octubre, en contexto de Día de Muertos, hacemos algo que se llama Mexpeluznante, que es una peli de terror, mítica, como del archivo mexicano, hemos proyectado Santa Sangre de Jodorowsky, hemos proyectado El Santo contra los vampiros, así como de todo como peli también de terror mexicano, y bueno, eso es en octubre. Y ya, es que ya hicimos en video instant también el Mexpeluznante, o sea, como hemos hecho cositas con ellos ya. Como nueva sede este año tenemos el EFNAC Forum, que nos hace mucha ilusión, y tenemos el ESIP, que es mi escuela donde yo estudié cine, y eso, nuevas sedes. Ah, pues genial. Pues tenía una pregunta, porque, a ver, bueno, yo también he estudiado cine, no en el ESIP, sino en otra escuela, y así haciendo memoria, claro, cuando hablamos de cine, claro, hablamos obviamente del americano, el español, pero luego, cuando hablamos ya de otros países, o cuando hablamos de América, el cine más común aquí en España suele ser tipo cine argentino, no sé qué. ¿Crees que el cine mexicano de momento está poco representado en España? ¿Es que hacéis pocas películas? ¿Por qué crees que tenemos una predilección por el, por ejemplo, el argentino y no el mexicano? Porque se entienden exactamente igual. Sí que es cierto que hace tiempo era al contrario, es decir, hace unos cuantos años, ya hablo de hace bastantes, sí que teníamos muchísimo cine mexicano, y estoy hablando de, por el tipo de humor que había, ya fuera Cantinflas o ya fuera esta cosa, el cine mexicano era muy representante en España hace unas décadas, varias décadas, pero parece que está como en decadencia. ¿El cine mexicano que es muy nacional no tiene proyección internacional? ¿O es que ya hay tanta variedad que es el mismo cine, pero cada vez destaca menos? Sé que es una pregunta muy complicada, pero es un poco así. Yo te doy mi humilde opinión. A ver, es interesante lo que dices del cine argentino, porque para empezar, el cine argentino es brutal, me parece. Que tienen unas pelis increíbles, tanto dentro de lo mainstream como de lo que no lo es tanto. Y pues yo creo que un poco, hablando de esto, como de lo mainstream y lo que no lo es tanto, pues describe también un poco lo que es la muestra de cine mexicano, que traemos pelis que tal vez en México sí han tenido... Es que también en México pasa algo extraño, ¿no? Como que suele pasar que a veces es el mismo género, y yo creo que a veces como la comedia que triunfa en las salas de cine en México, e igual algo que tenga como géneros un poco más sociales o este tipo de cosas, sí que se proyectan en salas mexicanas, pero igual no tiene tanta repercusión, no solo internacional, sino dentro del mismo México. O sea, igual la gente no va tanto al cine y la quitan rápido o este tipo de cosas, y es aquí donde nosotros nos gusta intervenir un poquito y rescatar esto que creemos que vale la pena que la gente lo vea. Entonces, pues, hablando un poco de lo que dices de que... ¿Por qué el cine mexicano ya no tiene tanta repercusión en España? No lo sé. No es mi impresión porque igual... O sea, puede ser que es porque estoy muy metida. Y para mí está muy presente, ¿sabes? Está muy presente, ¿no? Pero no sé, que nos diga la audiencia si echan de menos este contenido mexicano, pelis guays y pelis interesantes y que les aporten algo con perspectiva de género, de problemáticas sociales. Y si es el caso, me alegra porque pues para eso estamos aquí. Bueno, era de decir verdad. Sí, perdona, Saul. No, que yo diría que México, como industria, por cantidad de películas que se hacen al año, no será. Me imagino que serán otros factores los que, digamos, que hacen que no llegue tanto cine mexicano. Yo lo que recuerdo en la sala suelen ser películas justamente de comedia, creo que llegan pocas o casi ninguna. Son temas más sociales, temas medioambientales. Es algo, digamos, serio, sin desmerecer la comedia, sino que son temas un poco más profundos. Totalmente, sí, sí. La comedia es increíble y que también hay que, o sea, es necesaria en la vida. Pero bueno, sí, inclusión de géneros cinematográficos. Pues que sepas que en el chat comenta Equimino que la verdad que sí que le interesa mucho el cine latinoamericano o, bueno, o de habla española de América en general. O sea, sí que hay interés. Pero bueno, era esta apreciación que hacía porque ya puede ser también por una distribuidora que a lo mejor es más fácil llegar a acuerdos con distribuidoras con algún país que con otro. Entonces a veces es una cosa tan sencilla de solucionar y que por eso se pierde acceso a una cantidad de cine. Simplemente porque como no hay acuerdo, pues a ver si llegamos a esos acuerdos y podemos tener más donde elegir. Que la elección siempre está muy bien. Pues, Saúl, perdona, continúo que me estoy quedando sinfónico. O igual hay empresas distribuidoras que no se arriesgan como a saltar de México a España por miedo, no sé, a que no tenga, a no cubrir costes, a no tener el, el recaudar lo suficiente o que no tenga el éxito que esperan. Pero bueno, yo las películas mexicanas, sobre todo que veo en festivales, son todas, digamos, que te dejan. Sí, pero eso es un poquito lo que quería decir. Bien recibidas. Pero a donde yo quería llegar es que, no estoy diciendo que no lleguen películas a través de festivales, pero a cartelera, lo que es a cartelera, sí que llega cine argentino casi como si fuera nacional. Y, sin embargo, no tenemos esa misma sensación cuando hay cine mexicano. Es decir, no tenemos esa, bueno, que no lo veo en la cartelera, la erupción del, por eso digo. Entonces quería saber por qué, porque ya digo, hace 30, 40 años el cine mexicano era muy consumido en España, en las televisiones, en, bueno, en los cines y demás. Y de repente ha hecho argentino una erupción. Es decir, están haciendo una muy buena política hasta ahora, porque sabemos que, bueno, puede ahora de caer el cine argentino un poquito, ya que el presidente argentino ha decidido que el cine no es cultura o que, bueno, desmante las cositas. Entonces, de verdad, les deseo la mejor suerte y que, por favor, puedan seguir haciendo cine. Aún así, también, a ver si traemos más cine mexicano. Más cine mexicano, a parte de la selección. No solo a festivales, sino en general, porque es injusto. Bueno, tenéis plataforma online, ¿verdad? Donde cualquiera puede acceder, Daniela. Correcto. Tenemos la página web, que es lamuestramex.com, que, por cierto, es aquí, o sea, además de las sedes que ya mencionamos donde hacemos la muestra este año, también tenemos lo que llamamos Mexorama, que es la muestra de cine online, que es a través de la página web, literal, lamuestramex.com. Ahí en la parte de programación, ahí se pueden ver. Este año tenemos dos secciones. Una de ellas es la sección queer, que se llama Memoria, Identidad, Disidencia, que va a estar disponible del 17 al 27 de mayo, o sea, durante toda la duración de la muestra. Y son nueve cortometrajes con temática queer. Y que son brutales, porque esto es de un concurso que organizó, si mal no recuerdo, la UNAM. Y convocaron a estudiantes a hacer un corto con temática inclusiva, queer, y bueno, y con estas palabras, memoria, identidad y disidencia. Entonces, se hicieron estos proyectos, se hizo una selección, y bueno, los que pueden ver en Mexorama son nueve cortometrajes, que son los nueve seleccionados por este concurso, y que están muy interesantes. La verdad, los recomiendo bastante verlos. Esa es una parte de la muestra online. Y la otra parte es la selección de cortometrajes, que tendremos de manera presencial en VideoCine Instant, el martes 21 de mayo. Pero una vez ya se haya hecho la proyección, el 21 de mayo, a partir del 22, estarán disponibles también en la página web. Muy bien. Pues estoy poniendo en pantalla, es lamuestramex.com, ¿verdad? Correcto. Solo para que la gente pueda saber. Ahí tenéis información, cómo acceder. Pues un momentito, mientras lo pongo en pantalla, para que todo el mundo lo pueda ver. Pues nada, Saul, te dejo, perdona, que ya sabes que a mí me canto interrumpir, pero solo para que lo pases mal. Bueno, ya estoy acostumbrado a mí. La única que se puede sobresaltar un poco es Daniela hoy. Pero yo estoy acostumbrado. Aparte de las proyecciones de corto, ¿cómo se estructura, cómo se organiza la muestra? ¿Hay algún tipo de sección? ¿Son proyecciones sueltas o hay algún hilo conductor? En realidad son proyecciones sueltas. Empezamos el viernes, que es lo que sería la inauguración, que este año inauguramos con una peli de la directora Ángeles Cruz, que es preciosa y estamos como súper agradecidos. De verdad que, o sea, es increíble que directoras que seguimos como toda su trayectoria desde hace muchísimo tiempo, ahora podamos contactar con ellas y hablar como de tú a tú, en plan de... Porque aparte es súper maja, o sea, es muy fuerte. Esto tengo que decirlo, porque contactarlas, en plan como una persona que admiras muchísimo y pedirle su peli que te dice, claro que sí, sería un honor estar en la muestra y que nos dejen su peli. De verdad es que es un súper honor. Entonces, bueno, es el caso de la peli de inauguración, que es de Ángeles Cruz, que hemos tenido cortos seleccionados de ella en la selección de cortos y, bueno, ahora tenemos una peli largo suya. Entonces, ¿tú desmitificas lo que esto de nunca conozcas a tus ídolos, porque te vas a decepcionar? Es decir, todo lo contrario, ¿no? Es decir... Conozcan a tus ídolos. Más fan aún. Sí, sí. Y, bueno, y a nivel... O sea, sí, es un poco así suelto, porque, bueno, tenemos... Esto, un dato curioso es que el primer año que hicimos la muestra duró nada más tres días. Fue viernes a pico y petamos los tres días de pelis. Fue heavy. Fue como un maratón. Aparte, es que la gente es lo máximo, porque había un señor buenísima onda que no se pierde ninguna de las muestras y desde esa primera muestra, o sea, una persona permanencia voluntaria que estaba en las tres, cuatro pelis que poníamos el sábado. O sea, es que la mejor persona. Y, bueno, esto fue muy guay para gente como... Para alguna gente como este señor que queremos mucho, pero igual sí fue un poco demasiado. Lo que hacemos ahora, o sea, este año, seis años después, hemos como espaciado ya las proyecciones. Es una, o bueno, máximo dos al día. El viernes tenemos esta de Ángeles Cruz que les comento. El sábado no hay nada porque hay un evento en el Cine Maldá que por eso el sábado no hay nada. Pero vamos al domingo que tenemos dos funciones, una a mediodía que es como para las infancias, le llamamos Cine para las infancias de un director Alberto Zúñiga que, por cierto, va a ir a presentar su peli. Bien. Esto también mola mucho que poco a poco pues como que podamos contar más con la presencia de los directores, de las directoras. El mismo domingo, por la noche, perfecto plan dominguero, ocho de la noche, una peli que se llama Kenia que también tenemos coloquio con un artista que viene a hablarnos un poco como de la temática que trata la peli. Y estos dos son en el Maldá. Pero así como te digo, no hay como un hilo conductor en cuanto a temáticas ni nada, sino que, bueno, son una muestra así como bien distribuida en estos días que dura. El lunes, el lunes de mayo, tenemos algo súper, súper interesante que es la muestra, bueno, es el Cine Experimental Mexicano. Estamos aliados con un festival de Cine Experimental Mexicano que se llama Ultracinema y siempre nos dejan pues algo de Cine Experimental que a mí es de mis cosas favoritas de la muestra, de verdad. Si nunca han visto Cine Experimental, gente que nos está viendo, yo creo que ustedes dos sí, pero bueno, gente allá escuchándonos que nunca ha visto Cine Experimental, de verdad, es algo súper, súper interesante y se lo recomiendo muchísimo. Esto es el lunes 20 de mayo. Y luego el martes tenemos a las seis en videocine la muestra de cortometrajes que yo seleccioné, lo cual me hace particular emoción que vayan a verlo y también ese mismo día a las nueve tenemos una peli que se llama Corazón de Mesquite que también viene la directora a presentarlo. Y el miércoles 22 tenemos esta nueva sede que es el FNAC Forum del Triangla que es el colectivo Cine Mujer. Vamos a hacer una proyección y un coloquio también. Esto pues cine feminista, ecofeminista se podría decir. Bastante guay. Y nada, después el mismo miércoles en el Maldá, el miércoles tenemos en el FNAC Forum Triangla y en el Maldá la peli otra peli con coloquio. Es que ahora que lo estoy diciendo en el Maldá hay muchos coloquios. Muchos invitados, mucha gente para coloquios. Chicos, aprovechen porque de verdad que ver una peli con un coloquio al final siempre como que te llevas una experiencia mucho más entretenedora. El jueves 23 de mayo tenemos una peli que también es chulísima que es Manto de gemas de Natalia López Gallardo que bueno, ha ganado montonal de premios, montonal de cosas. En México le fue bastante bien y pues bueno, la estamos trayendo y que es preciosa esta peli. O sea, no se la pierdan. Y ya el último día es el viernes 24 de mayo que es cuando tenemos una proyección de un colectivo que se llama Unidad de Montaje Dialéctico. Me encanta el nombre, por cierto. y estos se hacen la ESIV que es la Escuela de Cinema de Barcelona y de estos, de este mismo colectivo proyectamos hace como dos meses una peli porque vamos haciendo tantos proyectos como durante el año y proyectamos una peli que se llama Totem que es una peli de una hora de todo material de archivo con una voz en off preciosa un guión increíble y es de Unidad de Montaje Dialéctico que es un colectivo cinematográfico no jerárquico ecofeminista que hacen cosas súper, súper, súper interesantes o sea, esto de verdad que también no se lo pueden perder porque no hay otra forma de verlo más que en la muestra de cine mexicano así que apúntense. Y todo este contenido ¿dices que en la web está todo o alguna selección del contenido? Pues hoy es el día que actualizamos la web nos pillaron un poco así como amigos, es que esto lo organizamos entre pocas personas que se están con los dedos de la mano entonces hoy a partir de hoy un poco más tarde tal vez ya podré entrar a la web y ver toda la programación actualizada pero lo que sí está 100% actualizado es el Instagram donde ahí estamos publicando ya cada día la muestra trailers de las pelis video invitaciones que nos han hecho las directoras contándonos un poco de su peli y pues invitando a la gente ¿y cómo es vuestro Insta? ¿es? ¿arroba? es muestra muestra cine mexicano y ya en Instagram arroba muestra arroba muestra cine mexicano pues ahí tendréis acceso a todo bueno los trailers y habíais dicho cuando digo online era que podíamos ver películas ¿verdad? o contenido o solo hay una parte solo los cortometrajes ¿verdad? online las películas hay que ir a las salas correcto la muestra lo de queer y la selección de cortometrajes mexicanos vale la muestra y la sección de cortos mexicanos y lo que decís del cine experimental me encanta porque eso es el cine como arte y el cine en donde ves cosas que igual ni entiendes pero que siempre te crean humillado no lo digo porque la prueba de juegos esta ¿cuál? ¿el entenderlo o no entenderlo? no la del cine experimental pero a mí me encanta a mí me encanta a mí también es una cosa que a ver que te puede rayar porque el cine experimental es muy así y puede haber una cosa que o no te entre o te entre eso es como todo con el arte la música ¿no? pero me encanta es para mí eso es el arte es la experimentación es que lo dice su nombre es probar cosas nuevas probar cosas diferentes entonces total a nivel de montaje a nivel de guión a nivel de sonido diálogos no sé es muy interesante ver cómo piensa la gente diferentes pensamientos diferentes personas diferentes perspectivas ritmos diferentes formas de montar muy bueno diferentes y una musicalidad o ausencia de o tratamiento de sonido eso es eso es lo bueno bueno Saúl perdona no todo fuera de lo que estamos acostumbrados a ver o sea la gente tiene que ir allí con la mente muy abierta y dispuesto a disfrutar sí sí ah que muy importante se me olvidaba decir que para ayudar a la mente abierta ahora que estás diciendo esto tenemos cervezas gratis en todas nuestras elecciones en todas de nuestro de nuestro patrocinador de la cerveza malquerida que también lleva apoyándonos todos estos años que también queremos muchísimo y nos deja pues cervecitas para todas las personas que vayan a ver las funciones la entrada a las funciones si es en el cinema maldad cuesta 3 euros en cine video instant también cuesta 3 euros o sea un precio que creemos que es bastante asequible para que todo ahí y importante porque lo que es en el FNAC forum y lo que es en la Escola de Cinema de Barcelona es gratis completamente gratis perfecto pues esto también es importante y todo incluye cerveza o sea la cerveza es gratis va a todas las funciones bueno no le digas esto a Saúl porque va a ir a todas las proyecciones hombre no se agradece ¿no? si hace ahora empieza el calor un refrigerio con la película pues sí sí un planazo en plan una birra una muestra de cine experimental oye y aquella vez que pusisteis como 4 o 5 películas seguidas el señor con la cervecita como hizo se bebió las 5 porque la quinta película debió encantarle os he hecho una siesta a la tercera cerveza ya pues Saúl perdona ¿hay alguna cosita más que preguntar? tenemos que ir terminando por temas de tiempo pero yo quería hacerle una última pregunta a Daniela porque has hablado que tenéis colaboraciones o contacto con otros festivales pero aquí en Barcelona en Cataluña o en España tenéis conexión o colaboración con otros festivales por ejemplo en Barcelona se celebra en marzo Lat Cinema Fest que es de cine latinoamericano y hay festivales de cine latinoamericano que igual van apareciendo o desapareciendo tipo cine colombiano cine brasileño cine centroamericano no sé si con los festivales la red local o española de festivales tenéis algún contacto pues el latinoamericano lo conocemos y conocemos a alguna de las personas involucradas y nos llevamos genial y bueno vamos ahí como echándonos una mano también todo lo que organice Casamérica Cataluña que son patrocinadores de la muestra también desde el inicio pues también hay como con los ciclos de cine que van organizando todo este tipo de cosas pero como backstage como behind the scenes pues apoyo moral porque montar algo así es bastante duro a veces pero bueno que como on the record o sea como que molaría igual hacer algo no sé o sea no descartamos hacer algo más juntos pronto molaría bien próximamente alguna colaboración muy bien pues pues yo una última pregunta que le hago a todas las personas de México es que trabajo con mucha gente y tengo unos compañeros mexicanos y hay una discusión un debate que llevamos mucho tiempo los limones ¿de qué color son? Daniela Daniela desconectas el momento pues es que yo soy mexicana entonces ya sabes ya se la res los limones son verdes pues nada Daniela de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar aquí y ahora te dejamos que sabemos que estás deseando para estar con tu familia así que nada muchísimas gracias recordar del 17 al 27 de mayo el festival también tenéis acceso a cortos online y a la pequeña muestra queer y nada cualquier cosita en la web que tenéis en pantalla que es lamuestramex.com pues nada Daniela tú estarás por el festival ¿no? y esto estarás por todas las sedes estaré por ahí pues sí cualquier duda cualquier cosa o sea el Instagram lo veo yo lo contesto yo todos los mensajes cualquier cosa cualquier duda que tengan mándenos un mensajito por ahí y les respondemos enseguida somos todos una pequeña familia y encantará verlos por ahí a todos más que nada más que nada para avisar cuando vayamos que estén las cervezas fresquitas que estén ya las cervezas las cervezas y ya digo la película seguro que ya ya está controlada espero que estén a buen recaudo porque si estuvieran al recaudo de Saúl pudiera ser que solo llegara a la mitad bueno Daniela lo ha dicho muchísimas muchísimas gracias muchas gracias Daniela y que vaya muy bien el festival y esto nos vemos en la muestra mexicana ahí nos vemos chicos muchas gracias muy bien hasta ahora hasta luego pues nada Saúl vamos a hacer un pequeño esto porque continuamos con festivaleros pero aprovechamos este momento porque se va a conectar en breves instantes para los votos a Fernando desde creo que llama desde España desde no sé si Sevilla puede ser que sea Sevilla a ver si se conecta a ver a ver igual está en otro sitio oye pudiera ser a ver Fernando ¿estás ahí? yo ahora mismo no lo veo está entrando está llegando está aterrizando está aterrizando la cámara la tiene no se ve se está peinando vale a ver espérate un segundito no no aún no se te oye pero ahora ya estás muy buenos días Fernando que me falta un foco me falta un foco ya decía yo que te veía bajito ah pero el foco que es para poner delante pensé que era para poner debajo pero no todo debajo ¿qué tal? buenas tardes buenas noches pues te has perdido te has perdido la entrevista la entrevista y todo lo del festival mexicano no me daba tiempo me da la vida oye Fernando que hay cervecitas ¿te subes del 17 al 27 de mayo? a Barcelona bueno tengo que ver la agenda a ver cómo está miremos miremos la agenda bueno ¿cómo fue la Eurovisión ayer? ¿todo bien? ¿estás recuperado ya? ¿La Eurovisión ayer? ah es verdad que fue Eurovisión ahora se hace ahora se hace si no la disimula sí sí me enteré porque no hubo programa de Berto Romero ¿el qué? ¿perdona? que no hubo programa de Berto de la Oveja Eléctrica tú esperabas ver a Berto ah esperabas ver a Berto no no me enteré por por Twitter no veo la tele en abierto vale vale o sea quitaron a Berto y pusieron Eurovisión que es más importante ahí va sí para Michael sí bueno para mí sí para mí sí darme un segundito porque estoy intentando recuperar buscar una cosita porque no me hagáis mucho caso vosotros seguir hablando vosotros seguir hablando porque no me hagáis caso no me hagáis caso porque no me está saliendo nada vale aquí vale a ver a ver qué estás preparando estoy preparando los siguientes festivales lo que pasa es que no me salía Fernando el otro lado y digo estoy volviendo loco no sé por qué no sale Fernando claro se salió ahí el Fernando donde el festival y el festival donde Fernando y ahora y ahora esto Fernando no llores hijo no es para tanto tampoco no me emociono me emociono ya lo sé pues Saúl seguimos con festivaleros pues sí como tradición a dónde nos llevas vamos a empezar la ruta de este primer programa de mayo después de la muestra de cine mexicano contemporáneo Barcelona pues vamos a continuar el viaje a los Pirineos no nos vamos muy lejos vamos a los Pirineos pero sí que vamos a cambiar de país ya que del 8 al 12 de mayo se celebra UINU festival audiovisual de Andorra en el centro de congresos de Andorra la Bella que es la capital de Andorra no se nos vamos cerquita pero ya estamos en el extranjero se celebra la undécima edición de este festival que es un proyecto digamos sin ánimo de lucro y organizado por un colectivo de jóvenes realizadores y amantes del cine pues que ponen el foco en la nueva autoría también el festival consiste prácticamente en proyecciones de cortos una variada selección de cortos y largos realizados en Andorra y de los territorios vecinos y este año por primera vez pasarán una selección de cortometrajes de Portugal hemos han llegado este año hasta Portugal y entre las novedades del UINU de este año pues hay un espacio gastronómico en la plaza de Pobla esto sabía yo que te iba a gustar he visto una foto si tenía muy buena pinta al menos la promoción de este espacio gastronómico que podrán la gente podrá ir a ver películas porque está todo organizado en el centro de la ciudad y también tendrán un espacio pues para comer para coger energías entre una proyección y otra son todas las propuestas gratuitas me imagino que la comida no pero las los eventos los talleres las proyecciones son con entrada gratuita y para y después al spa madre mía bueno el spa imagino que ahí ya se la paga no lo pagas tú aparte pero digo yo está todo cerquita está allí también en el centro y por lo que respecta a actividades paralelas pues no faltarán conciertos también habrá música charlas actividades pues para los más pequeños actividades familiares y el laboratorio de guiones de corto en catalán Uy Nulab este año también se celebrará o sea que si estáis por Andorra o queréis pasar por Andorra o sea a ver música proyecciones espacio gastronómico podéis dar un baño en las termas en las piscinas aquellas o sea se puede hacer compras yo creo que es un plan bastante completo bastante interesante y además si estás aquí en Barcelona que en coches son nada dos horas y poco un poquito así lo peor a veces Andorra si no eres influencer no puedes entrar ¿no? ¿cómo vas? no, sí que puedes tú dices que vas en esa parte no puedes vivir pero yo he estado unas cuantas veces ya en Andorra hombre sí, verdad eso sí pero bueno y una pregunta Andorra la Bella que es la ciudad y Andorra es el país es la capital sí Andorra es el país y Andorra la Bella es la capital aquí si habéis estado tampoco es muy grande ya bueno es la calle con el centrito ese y por eso me imagino que será todo muy estará todo muy a mano sales de aquí comes allá te vas a dar un paseo por aquí o sea que es una pena yo fui yo fui varias veces y me encanta cuando hay nieve es que es tan bonito ahora un peligro que esto te resbala más que pero es súper si vas justo abajo ya paras en la frontera en el control que hay paras antes en aquella gasolinera que hay donde ves a todo el mundo comprando tabaco y cosas así pues de Andorra nos vamos a donde de Andorra saltamos hasta las Islas Canarias para hablar de animación con el Animayo Festival Internacional de Animación Efectos Visuales y Videojuegos que se celebra del 8 al 11 de mayo en el Centro Cultural Zika y el Teatro Giniguada de Las Palmas de Gran Canarias en la isla de Las Palmas concretamente es la 19ª edición es el primer y único festival calificador en España para los premios Oscar en la categoría de cortos de animación y también califica para la mejor obra de animación en idioma español o sea que para el tema de la animación es un festival muy importante aunque digamos el 75% del contenido son masterclass paneles talleres formativos becas digamos premia para los Oscars pero la gran mayoría de las actividades son digamos para profesionales o para gente del sector digamos que el festival fusiona el impulso de la industria con la formación y el desarrollo profesional os voy a dar unos nombres que igual no suenan pero dentro del mundo de la animación desde la organización os han destacado como como de los grandes dentro del mundo a ver si si los conocéis porque este año estarán en animayo personalidades como Bill Plainton director bueno un director de animación hombre claro sí o nominado perdón nominado a dos Oscars era el que el Bill Plainton era el que dibujaba aquellas cabezas que explotaban y cigarros y manos en las cabezas si no me equivoco tenía así como una animación muy peculiar sí pues también estará Patrick O'Keefe que es un diseñador de Sony Pictures y por cierto te tengo que interrumpir que ya piden disculpas que Quimino agradecer la suscripción al canal que ya son ya cuatro meses seguido muchísimas muchísimas gracias pido disculpas pero tenemos a Bill Plainton ¿quién habéis dicho perdona? Patrick O'Keefe es diseñador de Sony Pictures Paz Grochola supervisión de efectos visuales y de imagen de Sony Pictures ¿y quién más tenemos? Saúl porque se ha quedado congelado Saúl a lo mejor ah vale Saúl que te quedaste en Sony Pictures y de repente te perdimos un momentito así me perdisteis pues de Sony Pictures ven en Patrick O'Keefe que es diseñador de producción y luego Paz Grochola que es supervisor de efectos visuales eran estos cinco que os acabo de comentar y para terminar pues el festival más allá de los días en los que se celebra durante el resto del año tiene una versión itinerante que se llama Animayo itinerante que desarrolla diversas actividades en ciudades como Los Ángeles Madrid Barcelona Tanzarote pues van a países como Portugal República Checa Colombia Corea digamos por todo el mundo más allá de los días que se celebra el festival aquí en Las Palmas pues puede que en alguna de vuestras ciudades en las que nos estéis viendo escuchando puede que durante el año llegue el Animayo itinerante así que estar muy atentos y os recuerdo eso lo que comentaba Saúl que es un festival donde el contenido que se proyecta ahí puede estar o puede preseleccionarse para representar a España en los Oscars este año se llevó Robot Dreams que no ganó pero ya sabes que para mí es una de mis películas favoritas diría que no lo ganó ¿verdad? La tengo pendiente que está en Movistar me encantó me emocionó muchísimo es preciosa la historia pero bueno lo único que aquí puntúan los cortos no los largos de animación o sea que Robot Dreams entraría por otros sitios hasta los Oscars pero bueno era para decir que ya tuvimos animación en los Oscars este año y no se ganó pero a la película se lo merecía ¿quién lo ganó al final? yo no me acuerdo la de Miyazaki ah sí bueno claro claro a ver que seguimos por cierto sin saber dónde se verá en plataforma bueno de momento Robot Dreams en Movistar ¿no? o sea si Robot Dreams está en Movistar no estoy seguro si en Filmin también si era de los que han compartido pero en Movistar seguro está a ver Movistar es con la suscripción recordamos que la película puede que esté en taquilla en vuestra en compra digital en diferentes plataformas pero lo que es dentro de suscripción seguro que está cuando decimos que una película está un contenido está en plataforma nos referimos a lo que dice Fernando que entra en la suscripción generalmente básica porque es cierto que películas como cuando se habló de Barbie Barbie estaba disponible desde en Rakuten pasando por filming pasando por todos los servicios que te verán compra digital o alquiler digital pero claro el alquiler tienes que pagar una para verlo y tienes 48 horas para ver un extra sí un extra que os tiran entre 5 euros entre 5 euros y 20 dependiendo dependiendo de la película luego está por ejemplo Prime hay veces que saca promociones creo que con lo del Brad Friday y sacaba promociones para que te costara mejor un euro o 1,91 las películas pero normalmente por cierto está como digo está solo en Movistar dentro de suscripción luego hay diferentes plataformas Filmin Apple Rakuten en Prime está Robot Dreams o en Rakuten también está sí, sí pero esto de compra sí, de compra o alquiler en compra si la tienes disponible mientras sea mientras sea suscriptor de la plataforma en alquiler pues dice Michael 24, 48 horas que te dan Fernando por un momento parece que le estás diciendo intentando hacer un homage a Robot Dreams que se te entraba la voz así metálica pues Fernando ay Fernando Saúl de no, no yo quería recomendar también si no la habéis visto ves Robot Dreams que está muy bien tú la viste ¿no? en Sitges sí, sí, sí allí la vi y me encantó también por eso ya que estamos comentando que están diversas plataformas tanto en alquiler en compra o en suscripción la gente que la tenga a mano pues la recomiendo yo también yo la has hecho tú Fernando no, que no la ha visto pero cuando la vea seguro que la recomiendo no, no tengo pues Fernando mientras tanto te voy a pedir que ajustes tu micro porque yo no sé tú lo oyes también ¿no? así Saúl entra un poco robótico a veces y con rotura pues no, no, no igual tienes el móvil cerquita o algo así aléjate un poquito pues desde Las Palmas ¿a dónde nos vamos, Saúl? pues mira vamos a regresar a la península ya que del 10 al 18 de mayo se celebra el Festival de Cine LGTBI de Avilés en el centro Niemeyer de Avilés en Asturias es la novena edición de este festival en el centro cultural Niemeyer pues que vuelve a banderar un mensaje de respeto y diversidad con la realización de este certamen tiene varias secciones una es la Panorama que es la que ofrece un recorrido de mirada amplia por las películas LGTBI pues que han marcado la temporada cinefina internacional concretamente serán nueve películas luego la sección miradas que es la sección de cortometrajes son cortometrajes de origen español y que este año comentan que respira pues mucha vitalidad diversidad y resistencia y la sección paralelo está reservada para las actividades complementarias a las proyecciones y por ejemplo habrá teatro una exposición presentación de un libro digamos tenemos películas LGTBI largometrajes internacionales reconocidos cortometrajes también LGTBI de origen español y actividades paralelas y si no puedes ir a no puedes ir hasta Viles también habrá una selección de títulos online en la plataforma film uy que bien ya no hay excusa y además el 10 de mayo que es el día de mi cumple pues ya estaré yo ahí viendo cortos en filming la mejor plataforma que hay claro que sí además ponelo aquí patrocinado pues no 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 pero siempre siempre va bien yo agradezco mucho que haya una plataforma que coja festivales y que promueva contenido aunque solo sea durante el tiempo del festival o una temporada que dé acceso a todo el mundo que se pueda ver y disfrutar del cine pues el festival de cine LGTBI el cartel súper colorido súper bonito pues ¿qué más? ¿a dónde más vamos ahora? ¿alguna película a destacar? porque comentaste alguna pero no tienes ningún no en total son nueve no no me he apuntado los los títulos en total son nueve películas más los cortometrajes más las actividades ¿y en filming qué se podrá ver? en filming una selección de títulos todavía no está especificado si serán solo cortos o largos y cortos o a lo mejor son películas que hubo en años anteriores también puede ser que lo suelen hacer en filming como estos éxitos estuvieron en otras ediciones lo importante es esto que se podrá ver unos títulos de la muestra del festival desde casa desde el sofá que es como me gusta a mí ver las cosas bueno desde el sofá de pie o mientras estás haciendo gimnasia en el treadmill o sea hay muchas maneras desde el sofá la cinta estática la cinta estática ahí y tú viendo cortos en plan esto pues desde Asturias ¿a dónde nos vamos Saúl? pues mira nos desplazamos por la meseta y vamos hacia Castilla-La Mancha para divertirnos unos días vamos a un festival de comedia del 13 al 18 de mayo se celebra el FICUE Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca en el Teatro Auditorio José Luis Perales y los Multicines Odeona en la ciudad de Cuenca es un festival joven es su segunda edición tiene el objetivo pues de promover el cine local regional nacional realzar la comedia y promocionar la ciudad de Cuenca que es una ciudad pues y una provincia con grandes localizaciones para rodar también la entrega de premios será para largometrajes cortometrajes y series de comedia para estas categorías ya hay algunas nominadas como Os reviento Amigos hasta la muerte y Camino al éxito en la categoría de largometrajes y en la de series están en algún lugar Machos Alfa y Un Nuevo Amanecer no sé si habéis visto alguno de estos títulos bueno Machos Alfa que es la que está en Netflix ¿no? Machos Alfa sí Un Nuevo Amanecer no que es hasta el 3 player no tengo 3 player ¿Para la otra? ¿Me has dicho? En algún lugar Un Nuevo Amanecer es el de el de la Yolanda Ramos sí, sí la de la actriz que sale de rehabilitación y demás cositas eso sí sí, sí en algún lugar no sé cuál es bueno pues habrá que investigar esa no me suena no puede ser toda la serie pero esa no ah, creo que es el de Netflix también me parece ¿no? ¿puede ser? puede ser pues digamos digamos ya hay unos unos nominados y de estas 3 categorías pues sacarán un ganador de largos uno de cortos y uno de de series todo de comedia y el festival premiará este año la trayectoria de la actriz Gemma Cuervo y también la joven actriz Paula Gallego será una de las invitadas de honor del del festival y como es habitual pues no pueden faltar pues charlas mesas redondas también habrá visitas guiadas y teatralizadas por la ciudad y una exposición dedicada al cine de comedia todo esto complementará las proyecciones pues nos vamos de estar mirando a Cuenca a donde pues vamos a terminar en la Costa Blanca con el festival de cine de Alicante que se celebra del 18 al 25 de mayo en diversos puntos como la Casa Mediterráneo el Teatro Principal los Cines Quinepolis y el Auditorio Puerta Ferrisa de la ciudad de Alicante la provincia de Alacán vigésimo primera edición es un festival de referencia de la provincia y uno de los certámenes más destacados de España que lleva ya más de 20 años este año en sección oficial competirán siete largometrajes para ganar la tesela de oro que es el máximo galardón del certamen y en el apartado de cortometrajes habrá obras de ficción y documentales en varias categorías en total hay 83 cortometrajes procedentes de 17 países o sea 83 cortos de ficción y documental y en el apartado de los homenajes el actor Héctor Alterio recibirá el premio de honor del festival el director Javier Feser se llevará el premio Ciudad de la Luz el actor Javier Pereira se le entregará el premio Ciudad de Alicante el compositor Arnau Bataller el premio Música para la imagen y la diseñadora de vestuario Clara Bilbao recibirá el premio Alicante Fashion Cinema que el Fashion Cinema además es una una sección del festival que no que este año también estará presente así como el sexto laboratorio de propuestas y presentación de proyectos de ficción entre otras actividades paralelas como exposiciones conciertos mesas redondas y vamos y alfombra roja también bueno espero que el palmarés esté público y que sea como premios honoríficos porque tampoco me sorprendería si a Saúl le dicen pero no digas nada esto es un secreto pero estos son los premios no están anunciados y que nos haga el spoiler porque Saúl le dicen esto es lo han anunciado ya los premiados así de honor están anunciados ahora los de las diferentes categorías a competición esto sí que será sorpresa hasta el día 25 de mayo no no saldremos de dudas no saldremos de dudas bueno entonces eso es del último festival pero hay más eventos ¿no? en estas fechas esta es la la ruta que he seleccionado de festivales para los próximos 15 días pero como siempre comento ni están todos los que son ni son todos los que están hay más festivales como los que voy a comentar ahora por ejemplo del 9 al 11 de mayo están los séptimos premios Quirino de la animación iberoamericana en la laguna Santa Cruz de Tenerife unos premios que tendrán una sección online del 6 al 19 de mayo en Filmin para España y en Retina Latina para para Sudamérica o sea que aquí también se podrán ver los ganadores o una selección de títulos de los premios Quirino desde casa del 11 al 18 de mayo se celebra el primer Blanes Costa Brava International Film Festival en el Teatre de Blanes en Girona el 12 de mayo es la 70º premios BAFTA de televisión BAFTA Televisión Craft Awards la la gala estará presentada por Rob Beckett y Romesh Ranganathan en la Royal Festival Hall del South Bank Center en Londres y se podrá ver en la BBC One a las 7 de la tarde hora del Reino Unido o sea 8 aquí no sé si podrá ver que serán las 8 aquí también del 14 al 25 de mayo se celebra el 27º Festival de Cannes en la costa azul francesa un festival que bueno poco poco hay que comentar porque lo van a comentar en todos los sitios así que lo hemos puesto aquí en el resumen de festivales de estas próximas semanas como también el segundo TACFEST International Toledo Action Film Festival que se celebra el 15 al 19 de mayo en la Casa de la Cultura de IESCAS Toledo es un festival que combina películas de acción y actividades de acción de artes marciales de especialistas curioso también de ver por qué están las películas y luego los eventos de acción a mí luego me encanta The Cannes que siempre genera polémica o siempre hay algún lío ahí ¿no? algún actor que si no nos can si no nos can es verdad eso entra ya en la programación películas problemáticas actores extraños o bueno o cositas así bueno pues esta ha sido la selección de este primer programa de mayo en la cuenta oficial de X del programa arroba mp barra baja festivaleros ahí iré anunciando también estos y otros festivales que se vayan produciendo toda la información sobre festivales y premios también en la web de Mundo Plus TV en el calendario desde el Sefacine y TV y nada dentro de dos semanitas si os parece bien regreso con más festivales premios y eventos así de cine y series el miércoles 22 de mayo en dos semanas perfecto y eso ahora nada agradecer una semana más a todos los que nos veis y escucháis en festivaleros y nada ahora Fernando y Mike vais a continuar con el programa Píxeles y Letras que viene cargadito de cosas viene cargadito de cosas claro que sí pues nada muchísimas gracias Saúl y nada nos vemos el miércoles 22 de mayo ¿no? hasta el miércoles bueno Saúl bueno pues ya Saúl se ha ido Fernando buenos días que así en medio de esto la introducción fue así muy 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 escueta ¿cómo estás? bien bien cansado del día pero bien pues nada Klaus 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 ese comenta que no le ha saltado la alerta pudiera ser pudiera ser que no ha saltado pero bueno que se va a ver la especial de Star Wars y que ya nos ve después Klaus excusitas excusitas y nada dice Equimino que te queremos esto te querrás tú madre mía pues Fernando ¿qué vamos con videojuegos o vamos con trailers que no tengo hoy no tengo no he traído libros y eso porque no me ha dado tiempo así que tenemos cuatro cuatro trailers que luego tú quieres y damos tres para el final y vamos de de videojuegos pues vamos a hablar si de videojuegos pues nada pues vamos con desde ayer ya están disponibles los cuatro videojuegos en la Playstation Network bueno tengo que decir que hay uno que me encanta y que lo he vuelto a rescatar y lo estoy volviendo a jugar pero bueno ahora os diré cuál déjame mirar que tenga esto bien vale perfecto pues nada desde ayer ya están disponibles los cuatro juegos mensuales en la suscripción básica de Playstation Network vamos a empezar con los juegos pero espera un momentito porque no me sale ah vale aquí perfecto estaba buscando el botón para poder cambiar el primero es el FC24 bueno lo que antes era el FIFA pero como ya no era acuerdo ya no se podía llamar FIFA pues nada el FC24 pues este juego ya está disponible pero bueno llega siempre a final de temporada y ya cuando ya estamos esperando el FC25 asumo que será el siguiente sorpresa sorpresa pero bueno pues nada ya lo tenéis disponible en la Playstation con la suscripción básica Ghostrunner 2 este juego es criminal yo no soy capaz de jugar estos juegos me sacan de quicio los que tienes que tener buen ritmo memorizar no pero bueno súper precioso muy buen juego que más ah si tenéis Destiny pues nada un DLC esto no es un juego en sí sino una extensión para Destiny que también lo tenemos o lo tuvimos en algún momento gratuitamente en PSN pues nada ya tenéis esta extensión y el juego que os recomiendo Tunic o Tunic este juego es súper chulo Fernando tienes que jugarlo es a ver que no es de Nintendo pero es un juego estilo Nintendo tú lo ves y dices ay qué bonito pero qué cabrón es el juego eso sí está diseñado de tal manera que puede ser tan complicado o tan fácil como quieras por si no lo sabíais si estabais jugando a Tunic y dejasteis de jugarlo como me pasó a mí porque había un jefe literalmente difícil ahora se le puede bajar un poquito la intensidad y ponerlo en batalla más fácil también podéis ponerlo en modo eterno que no te pueda matar y luego me he enterado que hay unos cheat codes que si te estás quedando sin vida le das y te repone vida pero bueno esto si queréis hacer trampitas si no nada pero el juego es precioso y además lo más gracioso de este juego es que lo diseñó todo y lo hizo todo un hombre una persona y el juego es criminal pero bueno ¿tú has jugado a un juego últimamente Fernando? no no me da la vida aparte que yo tengo la Play 3 que me ha quedado un poquito anticuado ya para para el juego aunque sé que hay gente que la ha tuneado y puede jugar a meter juegos y eso pero no no me da la vida para ponerla bueno pues nada estos son de Playstation vamos con las malas noticias de esta semana pues nada se conoce que ayer anunció Xbox o Microsoft que van a cerrar algunos estudios entonces hasta hace un tiempo esto que tenéis en pantalla era lo que era Xbox Fast Party de verdad el 2024 parecía que iba a ser genial para Xbox pero hace dos meses o un mes y medio o dos meses Toys for Bob la compañía que veis abajo en un rombo decidió salir del acuerdo Activision Blizzard esto da a entender que Xbox ya tenía pensado empezar a cerrar estudios y les dijeron mira si queréis os podéis independizar pero nosotros no nos vamos a pagar y ya os hacéis esto entonces este estudio se salvó pero ayer anunciaron que de Bethesda esta compañía que compraron hace unos cuantos años y en la que Xbox basa el 50% de su estrategia en videojuegos ha decidido cerrar cuatro estudios más o menos por un lado cierra Roundhouse también cierra AlphaDog estas compañías son menos conocidas porque hacían o juegos para móviles o si ayudaban a otras compañías a hacer juegos una cosita así cierran Arkane pero no Arkane Lyon que es la que hace los videojuegos guays sino cierran Arkane Austin una de las dos divisiones que es la cargada de Redfall ese juego que yo confieso que a mí me gustó pero también porque yo tampoco soy muy exigente con los videojuegos y yo juego para entretenerme no es verdad pero algunos estaban ay es que los los NPCs son tontos y bueno mejor cuanto más fácil me lo pongan para mí mejor pero juego era visualmente muy bonito pero bueno fue un fracaso y nada pues ala cerrar el plató o el estudio y la sorpresa de todo el mundo es que hayan cerrado Tango Gameworks porque este es el único estudio que tenía Xbox en Japón y Xbox su estrategia o parte de su estrategia era introducirse en el mercado japonés y lo peor de todo es que Tango Gameworks según Xbox ha sido un éxito con su videojuego Hi-Fi Rush es decir la sorpresa de este año y que además ha sido el primer juego de Xbox que han transportado perdón ha pasado a otras plataformas como la Playstation y se rumoreaba que la Switch todo esto ahora queda un poco pillado con pinzas porque en el cierre han dicho que Hi-Fi Rush seguirá disponibles en las plataformas que está actualmente esto implica que el rumor ese de que Hi-Fi Rush iba a saltar a la Switch 2 a la sucesora de Switch dentro de un año pues muy posiblemente no pase a menos que haya un poco de backlash y la gente reaccione o alguna cosa así pero sí muy muy malas noticias comenta Vórtice eso que muy malas noticias para Xbox que para un estudio japonés que tenían van y lo cierran efectivamente sobre todo cuando la estrategia número uno según ellos la prioridad número uno es entrar en el mercado japonés no sabemos si es que ya han cambiado estrategia todo da a entender que es los mandamases de Microsoft ahora solo me sale el nombre de Shalaman nunca me acuerdo como se llama el director de Microsoft y no es Bill Gates el Sajinatella si no me equivoco que está diciendo que no que no que hay que hay que recortar y hay que cerrar así que bueno pues nada y aquí vino a Redfall se le fraseó las series por varias veces se le fraseó las series se le congeló la serie X el Xbox serie X vale vale la consola voy a decir de que va series X series porno no entendía nada pues nada muy malas noticias para Xbox y para mi muy triste porque bueno yo estaba esperando que Tango Tango Gamebook iba a sacar algún tenía preparado algo un tipo sorpresa pero bueno ahora ya nada y que por cierto de Arkane Austin los que compramos Redfall y que compramos el pack upgrade el pack deluxe para poder jugar antes y que teníamos acceso a los contenidos descargables informar que la producción ha parado uy perdona tengo que tomar la medicación yo estoy a la edad que tengo como una alarma con las pastillitas y las alarmas no que estoy con un antibiótico y tengo que acordarme que yo también yo también tengo alarma pero la mía sonó ya sonó hace un ratín lo que iba a decir que el juego Redfall si habéis pagado el plus para tener acceso al contenido descargable que sepáis que ya no se va a hacer porque ya no se va a producir nada ni se va a arreglar nada más y que ya buscarán una manera de compensar a los que compraron ese pack descargable con algo no han dicho muy bien que no sé si es tanto el importe en otra cosa o bueno no sé pero bueno que sepáis que no va a haber más contenido de Redfall pues bueno estas son las malas malas noticias ¿cuáles son las buenas noticias? pues bueno que como no Game Pass incluye juegos nuevos así que vamos con los juegos de Game Pass bueno son estos que tenemos aquí ya sabéis que Game Pass no es como Playstation que Game Pass va anunciando juegos a medida que avanzan las semanas suelen hacer como una primera quincena la segunda quincena y como no en plan sorpresa que van soltando así pues el primero de los juegos que incluyen es a ver que esto no me va ah vale porque estoy vale estaba dando el botón que no era perdona el primer juego es Tomb Raider que no me he puesto las fechas así que el 2 de mayo 2, 7, 9 y 14 vale a ver si me acuerdo el 2 de mayo Tomb Raider Definitive Edition pues nada ya podéis jugar esta no sé si estaba optimizada para la Xbox Series X pero creo que era como una de estas remasters pero bueno es que estoy intentando mirar el chat lo que me están comentando y mirar esto pero bueno ah Conor Broome esta es la continuación de ese juego de estrategia no de rol tampoco esta como aventura que se llamaba Kona pues esta es la continuación esta no me acuerdo exactamente sé que es posterior a la anterior es decir la continuación pero bueno creo que nos lleva a 1960 o una cosita así que yo empecé a jugar la primera no la acabé no me acuerdo por qué es que a veces también tengo muchos juegos este es el problema de Game Pass tienes tanta cosa que al final no acabas ninguno Little Kitty Big City este es un juego que parece súper chulo en el que eres un gatito que va por la ciudad esta está disponible el 9 de mayo dije puede ser no el 7 dije 7 9 y no me acuerdo bueno ahora no voy a guardar luego vuelvo y donde podrás robar comida atacar a palomitas yo sé que bueno muchas cositas súper entretenido y ya para acabar Brothers este juego no es el remake sino es el juego original en el que tú usas a los dos personajes uno es más ágil el otro es más pequeño y puede meterse en sitios y controlando los personajes pues vas resolviendo una especie de puzzles mientras tienen que buscar si no me equivoco una cura para el padre no me acuerdo este también no empecé pero uno más de los juegos que empecé y que no acabé que debe ser como el 90% de los juegos que empiezo que nunca acabo luego juegos como Fortnite que no tienen fin pues estos son los juegos y si las fechas son el 2 el 7 el 9 sí y el 14 de mayo pues nada Fernando esto es todo lo que tengo así de de juegos nos vamos con trailers te está diciendo ahí Vortice que la mayoría de la gente no acaba el juego ah la mayoría de la gente o sea no soy el único ¿no? vale 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 pues dice que hay rumores de Lords of Fallen of the Fallen al final de mes que le tiene ganas a ver a ver si es verdad sabemos que Xbox es muy propensa a tirarnos cositas pues bueno ya me he anticipado tanto a lo de los trailers que ya estamos bueno pues vamos con el con el primero el primero tenemos hoy cuatro empezamos con Apple que ha presentado el trailer ya de la de la adaptación de una nueva adaptación de Presunto Inocente que en su día recordaréis que hubo aquella película con Harrison Ford Bonnie Bedelia que Harrison Ford ha sido fiscal del distrito que ha acusado de asesinato bueno pues aquí otra estrella de Hollywood va a ser el protagonista Jake Gyllenhaal el que da vida al protagonista con David E. Kelly y J.J. Abrams como productores de la serie que se estrena el 12 de julio ah el 12 yo he puesto 14 no 12 12 de julio es que creo que la cambiaron la fecha tenía prevista una fecha y la han adelantado cambiaron la fecha en su día ah es que lo vi no sé si lo vi en Apple TV o en esta la fecha de 14 pero ahora pongo 12 de junio que es la que tienen en el trailer sí, sí, creo que lo vi es que en su día tenía una fecha diferente pero la han cambiado era el 14 iba a ser el viernes 14 y la han puesto finalmente el miércoles 12 como digo la serie bueno pues como pasaba en la película pues pasaba en el VSL de Escuturo pues el fiscal en este caso de fiscal junto de Chicago que se convierte en su proceso de asesinato y empieza no sé si va a ser más fiel o no a la novela pero bueno en el reparto también está gente como Peter Saskar o Nana Mensa así que bueno a ver desde luego los últimos estrellos de Apple con repartos de grandes estrellas sí porque la de Sugar no sé si la estáis viendo yo la recomiendo desde aquí uy mira me daba una pereza pero ayer pues verla verla no perdona esta mañana mientras estaba trabajando tenía de fondo a Chiclan and Friends estaban hablando porque él es como te acuerdas aquella serie que vimos del chaval que asociaba su vida con las series tiene tiene una parte que te recuerda o a Adrenom que aquí se sigue soñando una serie de HBO que aquí se vio en Canal Plus en la época de Canal Plus en no sé si se veían abiertos creo que se veían abiertos que sí era como que había vivido toda la vida su infancia era en la tele y siempre que hablaba tenía una conversación salía en flashback pues tiene una parte de eso es bastante noir tiene su parte noir de una desaparición es un detective bastante peculiar con un pasado que no sé que se va conociendo poco a poco y un giro muy loco bueno entonces además los episodios menos el primero que dura lo normal unos 42 minutos 45 dura en media hora y se ve muy fácil vamos va por el creo que va por el quinto o sea todavía quedan varios episodios no sé está muy bien y está es Colin Farrell el protagonista que es el que creo que hablamos de ella en el primer programa fue solo por si sabéis que acabáis de conectar que estamos hablando ahora mismo de Sugar no de Presunto Inocente no 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 hemos hilado por el tema de que es verdad que aquí es Presunto Inocente hoy han estrenado hoy miércoles 8 una serie que también tengo mucha ganas de ver que es Materia Oscura que se basa en una novela Vortice ha dicho que ha visto los dos primeros capítulos de Materia Oscura que está bien sin ser brillante que veremos a ver cómo avanza se basa en una novela de Blaine Crouch que aquí he editado Nocturno Ediciones también con un reparto muy conocido está Joel Eagerton y Jennifer Connelly está en el reparto que está estos últimos próximos estrenos de Apple están con grandes con grandes estrellas de Hollywood se nota la pasta luego otra cosa la falta el otro día leía algo sobre el tema de Schubert también que se ha notado mucho en redes el impacto de la serie pero es verdad que que luego a nivel promocional es verdad que Apple tampoco se esfuerza mucho en promocionar sus series teniendo sobre todo tanta gente estrellas de Hollywood detrás o sea que incluso Harrison Ford es el coprotagonista no es el protagonista principal pero es un protagonista de la serie también aquella de los psicólogos que está muy bien muy divertida pero bueno si les funciona este sistema así pues me alegro sí pero creo que se lo leía creo que fue Alberto Rey el crítico del mundo que lo decía que si a lo mejor la serie la hubiera hecho en Netflix hombre es que yo estoy segurísimo yo estoy segurísimo que cualquier serie de Apple TV lo hacen en Netflix y lo peta lo peta si lo sería como la serie del año o sea sí lo que pasa que Apple TV es en plan como no mira nosotros somos más premium y no vamos a anunciar creo que creo que en algún sitio leí que tenían como 25 millones de abonados a nivel mundial que al final 25 millones es como comparado con Netflix que es la que tenía 260 ¿no? sí es como 10 veces menos ¿no? por eso sí bueno es verdad que es que por por tema de por nivel de 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 reparto por eso tengo pendiente también la segunda de premio de tu vida que que también empezó hace poquito que también hablamos de ella en algún programa anterior o sea que a ver qué tal esta me llama la atención es cierto que ya en su día bueno la película es uno de los un peliculón de los 80 90 pero bueno a ver si aquí intentan tirar por otro lado que no sea para la gente que hemos visto la película que no nos resulte demasiado aquí supongo que van a explorar más el tema familiar a la corrupción pido disculpas por los ladrillos de Eva pero ella me está diciendo ya que que no la va a ver que es de JJ Abrams y tiene miedo que acabe mal o que quede sin final no os asustéis es el productor es productor es productor y además esto está basado en una novela ya escrita es decir que ya más o menos tiene un final no tiene que inventarse claro otra cosa que hayan tirado por otro lado pero bueno si os suena la película más o menos veis por donde va que por eso digo que que tú yo entiendo que bueno que intentará también tirar porque esta no estaba bastada como en una serie no esa era el prisionero no me estoy confundiendo no no esta es la esta es la del abogado del fiscal que es acusado de asesinato sí 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 lo que pasa es que claro es una película aquí a lo mejor pues como digo intentarán también tirar más por mostrar la vida familiar el tema de la corrupción el poder y la política en Chicago o sea que luego que tiran también un poquito por ahí porque al final son ocho episodios pues vámonos con la siguiente serie Fernando porque si no estamos aquí y además tienes el audio un poquito así así que vamos a intentar ir rapidito vamos con el tráiler que se ha presentado en la cuarta temporada de The Voice la exitosa serie de de Prime Video que ahora ha sido el el CCPX de México esta convención que hay ahora que ha habido estos días y ha aprovechado la coyuntura para presentar el tráiler de esa cuarta temporada que se estrena el 13 de junio en en Prime Video una de las series de Prime que si se emite de forma semanal estrenan tres episodios y luego uno cada semana hasta completar la octava temporada de esta serie de que bueno que se basa en un cómic de gran éxito también que aquí editó en su día norma editorial y que bueno desmitifica un poco el tema de los superhéroes estos superhéroes con como Homelander y bueno Patriota que como se traduce aquí y bueno que ha tenido su spin-off que también ha sido un éxito así que bueno si sois fans pues ya queda poquito para que llegue el estreno de la de la nueva temporada la cuarta que se presenta pues igual de esa crítica y violenta que las anteriores pues nada pido disculpas de verdad por los problemas de sonido que estamos teniendo con Fernando que por cierto el equipo dice que y no lo digo yo Fernando pero te está llamando desfasado dice he mirado por internet y los ruidos metálicos de Fernando es porque tienes que actualizar Fernando está mal actualizado de la playa de la playa si no eres un poco venga vengo con con de fase playir pues nos vamos a al mañana bueno al hoy nos vamos al mañana eso es una producción de Disney Plus que ha presentado su primer tráiler desde el mañana serie que se estrena en Disney Plus el 12 de junio es española un anuncian drama sobrenatural que protagonizan Marta Jazas y Alex González que bueno que nos comenta que es la historia de una mujer un poco hacia de mudarse que descubre bajo el suelo de su despensa una beta de un mineral desconocido y que al tocarlo pues produce en ella un extraño fenómeno que en el que por el que empieza a haber fragmentos del futuro y en uno de ellos la muerte de su hijo a partir de ahí pues se escenará con lo sucedido y con la ayuda de un inspector de policía que parece que ha tenido la misma experiencia comenzará a investigarlo se nos presenta como serie creada por Daniel Ecija esto como todo aquí en España esto del creador hombre el médico de familia ¿no? si el médico de familia que es el más recordado pero bueno es verdad que últimamente hemos tenido bastante política también fue el hormiguero durante los primeros años ¿puede ser? ¿era el realizador del hormiguero? ya me pillas me suena que sí ¿era marido de Belén Esteban? no Belén Rueda Belén Rueda uy en Esteban y dos mil disculpas tanto a una como a otra por haberlas ofendido a una o a otra en caso fueron pareja ya me pillas tú lo del lo del hormiguero pero bueno ha sido de Cristo y Rey más recientemente estuvo también los serranos periodistas confieso confieso me da miedo me da miedo esta serie porque el pretexto me parece interesante pero de repente empiezo a ver ahí papeles que parece que hacen la serie interesante pero es ese momento que sabes que van a sacar ahí y te van a decir cualquier gilipollez para justificar y al final nada va a tener sentido es como en plan no sé es verdad que bueno a pesar que Disney está presentando últimamente producciones nacionales a mí la aquella de tú también lo harías por ejemplo no sé si la llegaste a ver Michael la de que hay un atraco en un la del autobús autobús estaba bastante bien era una serie cortita además media horita con sus giritos estaba bastante entretenida esta veremos no sé al final es lo que tú dices que me da miedo pero bueno a ver a ver porque si al final se justifican las cosas de alguna bueno no digo que sea por ser española que pasa también si es una serie JJ Abrams hola hello good morning pero bueno veremos pinta bien pero habrá que ver a ver qué tal como digo todavía queda un poquito porque se estrena el 12 de junio y son 8 episodios por lo que parece el mismo día o sea que Disney no va a alargar y tiene escenita de ducha y todo o sea que promete la serie pues nos vamos con la última ya recomendación que sé que no duermes ni nada con esta serie si esta la verdad que tengo tengo bastante bastante vamos a decirlo como se dice ahora el hype hype por las nubes se ha presentado el uno trailer de Star Wars de Acoly o la acólita como se va a llamar aquí la esperada nueva serie del universo Star Wars ambientada en la última república y bueno pues el trailer tiene pintaza parece que vamos a ver muchas luchas muchas pelas pero no que hay mucha gente muchas intrigas así que bueno a ver a ver que tal todavía queda un poquito porque no se estrena la serie hasta el 5 de junio o sea que todavía queda algo medio de un mes pero la verdad que pintar pinta bien ahora luego veremos si cumple las expectativas supongo que ya hablaremos de ella por aquí yo confieso que no sé Pablo confieso que no sé absolutamente nada de esta serie o sea que la veré desde la ignorancia total porque esta es como la super precuela de toda la saga es decir como lo primero que sale en la historia si nos llevan a una parte que no sea salvo por temas de libros y cómics más recientemente que se ha empezado a explorar en tema audiovisual imagen no es lo que se va a llegar a contar una historia ambientada son pocos bueno son pocos son ocho episodios que va a tener la serie y bueno hay una investigación ahí sobre una serie de muertes y más jedis o jedis son más felices así que bueno pinta bien pinta bien a ver si luego se cumplen las expectativas o no pues nada los listones muy altos lo dejamos ahí Darklight parte de la Star Wars pues nada el 4 de junio que vuelve 5 o 5 hoy voy con todas las fechas desfasadas hoy o que al principio el 5 no se que lo hayan cambiado ah es que igual es el 4 en Estados Unidos y el 5 en España porque lo sacan a la hora como a la noche o algo puede ser si bueno se hizo con alguna serie si se ha hecho de Disney pero ya en principio aquí nos ha dicho lo contrario pero bueno uy la medicación tengo que cortar bueno pues Fernando eso es todo por hoy ya tenemos los festivaleros repaso de los trailers y repaso de los juegos que han salido en las suscripciones tanto de Playstation Network como de Xbox me olvidé me acabo de acordar que también salieron las de la Quest pero como personas salen el día 1 de cada mes bueno me olvido de decirlas así de memoria estoy intentando acordarme pero no me acuerdo no me acuerdo así que bueno pues nada nada que la Quest también tiene su servicio y nada me he olvidado Fernando madre mía esto de la edad alguna cosita más pues no la semana que viene traeremos más cositas más trailers traeremos libros y cómics que esta semana pues un tema de dificultad para preparar el programa pues no no ha podido ser y mañana nos vemos con con David y hablemos de tele con David y estaremos hablando de streaming es posible que tengamos imágenes en primera persona del evento Max puede ser puede ser puede ser mañana se presenta la presentación que en Madrid por la mañana es el evento para prensa pero luego hay un evento para medios pero también para famoseo y estaremos por ahí cerrando nuestro mañana Carlos así que puede ser que tengamos imágenes en vivo del fotocall y de la gente que pasa la gente guapa que por cierto ¿cómo se dice? ¿él? si no a ver a ver si preguntan ya me imagino a Carlos preguntar a ver ¿qué pasa con lo que tenemos el 50% y la publicidad? ¿cuánto tiempo cuánto tiempo aguanta? pero bueno bueno en tu publicidad aquí en el momento el de publicidad no llega a España veremos lo que tardan en ponerlo pero bueno ya Fernando que no le has hecho no has hecho caso al de Quimino ¿eh? ¿qué ha pedido? ¿qué? que cuando suene voz metálica decir una frase vivo o muerto usted vendrá conmigo sí pero bueno muy metálico no sonó sonó así y dice Quimino que Five Nights at Freddy's ya llega a Sky Showtime ¿cuándo llega? lo sé de memoria no me acuerdo porque lo publiqué el lunes o sea en mayo o sea en mayo ya ¿no? no en junio ah en junio ah vale vale junio es que Sky Showtime me han dado las novedades las novedades con bastante ante el adiós entonces lo que el mes que viene sí estrena bastante películas series salvo la nueva temporada de Majors of Kingston no tiene novedades pero de de películas sí tiene bastante y ahora el el día bueno por aquí el día uy no veo nada 6 de junio 6 de junio pues Five Nights at Freddy's tengo curiosidad tengo curiosidad y Chicas Malas también llega el mes que viene la nueva versión esta de la película de su día de Lindsay que tiene que ha tenido bastante éxito ¿tú has jugado al juego? del Five Nights at Freddy's no no yo confieso que el jugué a él no entiendo el hype porque o sea vale lo que pasa es que es como ¿dónde está la gracia? apaga y enciende la luz supone que va a tener varias secuelas que han tenido les ha ido bastante bien sí ha ido muy bien pero porque es que quieren hacer continuaciones equiminuce juegazo pero es más todo jumpscares ¿no? es que yo me acuerdo de estar ahí en la sala de control enciende cierra la puerta apaga la luz que te quedas sin batería además y como muchos alguna cosa sí pero no no sé no 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 le pillé no le pillé el truco pero bueno ah que los nuevos son más abiertos vale vale es que el primero era simplemente estabas en la sala esa de control ¿no? y tenéis que mirar la puerta apagar luz o encender las luces ¿no? y eso esa esa película es como la que hizo Nicolas Cage ¿no? que hizo también los robotos los animatronics que se iban cargando gente ¿no? ¿The Cage? ¿The Animatronics? ¿Cuál? sí una que está en un parque de atracciones ¿hace cuánto de esa? no recuerdo pues no es muy no hace mucho no bueno decían que era como una una especie de versión por lo que parece de no es que no me acuerdo como se llama yo la última que vi de Nicolas Cage creo que me encantó fue la de que la gente soñaba con él Willis Wonderland se llama Willis Wonderland ah vale Willis Wonderland es de 2021 no la he visto porque casi veo todas las de Nicolas Cage por cuestión de festivales y demás y porque como hace así independiente pues Fernando nos despedimos hasta mañana o qué sí sí necesito descansar un poco un día un poco ajetreado un poco ajetreado y hay que hacer cositas pero bueno bueno pues mañana mañana a veces hay más noticias novedades y exclusivas de la vis que alguna alguna se le no os traerá seguro mañana yo vendré ya con uniforme de Eurovisión vendré vestido para el festival porque ya que no lo podéis no me dejáis verlo ni disfrutarlo porque es a la misma hora a las 9 que por cierto esta emisión fue en la 2 o sea ni 4K ni hostias o sea en la 2 la de mañana ya es en la 1 y nada y os recuerdo que en la final de la Eurovisión hasta 1990 y no sé cuándo era en la 2 luego ya pasó a la 1 a raíz de OT pero al principio al principio sí que era en la 2 así que tenía razón solo para restregar el duro para ti y por cierto mañana actúa España sí mañana veremos a Nebulosa con su canción zorra en la actuación me gustó como lo hicieron este año sí de ir intercalando hace 30 años digo pues hace 30 hace 40 aborto dice que el festival lleva 67 años ya en emisión o sea que más de la mitad fueron en la 2 cuando ocurrió Iglesias no a posteriori el el ¿cómo se llamaba el chico este el que el que era ciego perdona el Zubizarreta no Zubiri 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 pues este fue el último año que se emitió en la 2 si no me equivoco Zubiri comenta efectivamente pues Fernando nos despedimos de Disney ¿qué dice? creo que fue la de Aladín ah sí la de Aladín ¿qué pusiera esto? pues lo dicho nosotros nos vemos mañana a las 9 con Hablemos del Tele la semana que viene solo tenemos píxeles y letras y hablemos de tele ¿verdad? no hay ningún especial la semana que viene no el especial si no pasa nada sería de X-Men de X-Men con nuestro colaborador Pablo y posiblemente Prince Cloud y a lo mejor alguien más pues Fernando muchísimas gracias de verdad por haberte metido en última hora para no dejarme solo a todos vosotros de verdad por los que estáis en el chat ostras Equimino dice ¿cuántos años tienes Michael? por favor esto no se pregunta algo como que no lo he leído tengo muchísimos muchísimos años soy más viejo que iba a decir que Matusalén no pero soy más viejo que Belén Esteban seguramente que sí Matusalén no había nacido cuando tú empezaste a caminar por esta tierra eres como el vigilante del UCM puede ser no sé ni lo que es el UCM ¿qué es el UCM? ¿Universo Marvel? ¿no? sí eso Marvel Cinematic ah Universal Cinematic Marvel sí sí yo soy ¿cómo se llama? soy canon soy canon pues Fernando nos vemos mañana a los que estás en el chat de verdad Vórtice Equimino muchísimas gracias de verdad por estar ahí siempre todos los días en todos los directos animándonos y escribiendo cositas y nada nos vemos mañana en la final de la festival de Eurovisión pero bueno eso lo ponéis de fondo vais bailando y nos oís a nosotros o sea yo también vendré ya vestido para festival y eso que tenemos conexión si todo va bien con la presentación de Max que tendrá lugar mañana por la mañana y por la tarde en Madrid nos pasarán información y eso informaremos a ver qué novedades hay o qué cositas comentan nada más nos vemos mañana hasta luego chao chao chao